Hola, otra vez y bienvenido a la escuela, me da la pobreza de edad, bonito. El mar, que bonito no? Un poco de turbulencia, pero no mucho. Un bosque muy grande y con un poco de tráfico, no como en Madrid. Es un poco, es tarde, si? Y estamos casi al aeropuerto. Mira la fuente, que bonito. Y ahora estamos en la ciudad. Mira la distancia de las casas, estamos muy, muy bajo. Es un poco loco porque el aeropuerto está en el centro de centro. Estamos 200 metros solo arriba. No mucho, pero es perfecto para ver el parque, el ciudad y todo. No es tráfico, sí. Ok, llegamos. Este es el aeropuerto. Bienvenido a Lisboa. Y Magnuson se dice, chau.